Le saluda Rodrigo Riaño del Castillo. Escuche esta poderosa historia de sanidad y restauración. Cuenta Lucas en el capítulo número 13 que en cierta ocasión Jesús estaba enseñando en la sinagoga y allí había una mujer que tenía 18 años de estar encorvada, es decir, jorobada. La razón de su enfermedad era que un espíritu malo la había dejado así y dice el relato bíblico que esta mujer no podía enderezarse por nada. Estaba allí en la sinagoga cuando Jesús la vio y dice el relato que Jesús se compadeció de ella, la llamó y le dijo, mujer quedas libre de tu enfermedad. Luego Jesús puso sus manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Este fue un milagro de Jesús del cual podemos sacar algunas lecciones muy prácticas para nuestra vida. Hablemos un poco de la condición de esta mujer. Dice que era un espíritu malo la que la tenía en esta situación, es decir, ella llevaba 18 años atada, llevaba 18 años esclavizada. Dice también que humanamente no había encontrado solución a su problema. Para ella no había cura de ninguna clase. Imagínate también lo incómodo que podía ser para ella al vivir así, sin poder enderezarse, a toda hora caminando, mirando al piso, a toda hora encorvada. Para ella era una situación difícil. Así vivía esta mujer. Pero a pesar de su condición, a pesar de lo difícil que era para ella movilizarse, caminar, lo interesante es que no dejó de buscar a Dios. Repito, aunque era difícil para ella vivir así, aún en medio de su situación, no dejó de ir a la sinagoga. Recuerda que Jesús estaba allí enseñando y ella estaba allí escuchando. Y Jesús, cuando la vio, se compadeció y la mano de Dios se movió para hacer un milagro de liberación, de sanidad y restauración. Y hablamos de liberación porque era un espíritu malo la que venía atando su vida durante 18 años. Y hablamos de una restauración porque su espalda se enderezó. Mire, mi amiga y mi amigo, muchas veces en nuestra vida vivimos como encorvados. Puede que no sea físicamente, literalmente, pero muchas situaciones en nuestra vida se encuentran de esa manera, encorvadas, torcidas. ¿Cuántas situaciones no hemos podido superar? O problemas familiares, problemas emocionales que no hemos podido arreglar. Malas actitudes que no hemos podido corregir. En fin, cuántas veces nos vemos en situaciones que sabemos que no están bien en nuestra vida, tanto en lo físico como en lo espiritual y lo emocional. Situaciones encorvadas, torcidas, que no están bien. Pero ¿sabe algo? Jesús tiene el poder de enderezar aquello que está torcido. Jesús tiene el poder y frente a aquello que nos ha tenido atados durante muchos años, Jesús. Jesús tiene el poder de liberar, de romper toda cadena. Jesús tiene el poder de deshacer aquello que nos tiene esclavizados. Escuche esto. Esta mujer se enderezó tan solo con una palabra poderosa de Jesús. Una palabra de Jesús, mi amiga y mi amigo, tiene el poder de enderezar aquello que está torcido. Una palabra de Jesús tiene el poder para enderezar esa situación con su familia, esa situación con su matrimonio, esa situación con un hijo, esa situación económica, esa situación de salud. Jesús tiene el poder de liberar, de sanar, de restaurar. Ahora hay cosas bien interesantes en esta mujer encorvada que vale la pena rescatar y aplicar a nuestra vida. Esta mujer no fue pasiva frente a su milagro. Esta mujer hizo cosas que movieron la mano de Jesús. Y es que ella no dejó de buscar a Dios. Así su situación fuera difícil. Mire, mi amiga y mi amigo, mientras usted y yo no dejemos de buscar a Dios, en su momento, en su tiempo, Dios obrará un milagro. Pero es clave hacerlo de esta mujer. No dejar de hacer lo correcto. No dejar de buscar a Dios así la situación sea incómoda. Así la situación sea difícil. No dejemos de buscar a Dios. ¿Sabe qué dice Proverbios capítulo 3 verso 6? Dice que reconozcamos a Dios en todos nuestros caminos, que confiemos en él de todo corazón. Y si hacemos eso, si reconocemos a Dios en nuestros caminos, si confiamos en él de todo corazón, en otras palabras, si seguimos haciendo lo correcto, si seguimos relacionándonos con él, si seguimos en el camino con él, Dios enderezará nuestro camino. Dios enderezará aquello que está torcido. Mire, Dios tiene el poder de romper esas cadenas que le han tenido atado durante mucho tiempo. Dios tiene el poder de sanarle. Dios tiene el poder de enderezar el camino. Miren la historia bíblica que contábamos. Ese día, Jesús manifestó su poder a una mujer que, a pesar de su situación, no dejó de ir a la sinagoga. No dejó de ir a escuchar palabra. Le repito, no deje de buscar a Dios. Eso es lo primero para rescatar de esta mujer. Y lo segundo es que cuando esta mujer recibió su sanidad, su liberación, la respuesta a ese milagro fue que ella empezó a alabar a Dios. Mi amiga y mi amigo, siempre esa debe ser la respuesta a lo que Dios haga en medio nuestro. No solo debemos buscar a Dios para recibir el milagro, para recibir la respuesta. Cuando Dios haga algo en medio de nuestra vida, en medio de nuestra familia, lo que debemos hacer es alabarle, exaltarle y convertirnos en un testimonio del poder de Dios. Esa debe ser nuestra actitud, no solo al recibir el milagro como una manifestación de fe. Tres enseñanzas muy prácticas el día de hoy. La primera, Jesús tiene el poder de sanar, de liberar y de romper cadenas. Número dos, no permitamos que ninguna situación, por difícil que sea, nos haga dejar de buscar de Dios. Y número tres, que nuestra respuesta a esos milagros de Dios en nuestra vida, sea alabarle a Él y convertirnos para otros en testimonios del poder de Dios. Señor, te damos gracias por lo que nos enseñas hoy en este devocional. Nos enseñas que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios de liberación, que tú eres un Dios de poder, que tú eres un Dios que sana y que revienta toda cadena, que tú eres un Dios que nos hace libres. Señor, ayúdanos para seguir buscando tu rostro, para seguir conectados y aferrados a ti, por difícil que sea la situación. Aprendemos de esta mujer que, a pesar de la dificultad que tenía, no dejaba de ir a la sinagoga y aprender de ti. Señor, que aprendamos eso de ella, que vivamos de esa misma manera, conectados y aferrados a ti, Dios del cielo. Que nada ni nadie nos haga apartarnos de ti, movernos de esa fe. Y sabemos que en tu tiempo, en tu momento, recibiremos una respuesta de parte de ti. Señor, que te alabemos, que te exaltemos, antes de recibir el milagro como una manifestación de fe, pero también que lo hagamos después de recibir esa bendición, como una manifestación de gratitud a ti. Que no te busquemos solo para recibir respuestas, milagros y bendiciones. Que te busquemos, Señor, porque te necesitamos. Que te busquemos para ser de testimonio para otros. Hoy abrimos nuestro corazón y te reconocemos, Cristo Jesús, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. vencedor. Recuerde, mi amiga y mi amigo, el libro Diario de un vencedor ya está disponible a través de Amazon. Si vive por fuera de Colombia, lo puede adquirir. Es un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. En Amazon, búsquelo así. Diario de un vencedor, un plan de acción. Amazon lo imprime y se lo envía a cualquier lugar del mundo. Y si vive en Colombia, lo puede adquirir a través de nuestra página web, www.rodrigorriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. O puede escribir a este número de WhatsApp. Este número es solo para los libros 312-580-0866. Un abrazo y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.